De los correditos, viejitos y bonitos con papante Estos eran los amigos que venían de Mapimí Que por no venirse de Oquis, robaron Guanaceví Ellos traiban dos caballos, un obscuro y un jovero En el obscuro cargan ropa y en el jovero el dinero También traiban maquinaria y muy buenas baterías Para desclavar los rieles y hacer los cambios de vía Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Bermejillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de vapor Válgame el santo, niñito Y agarraron a José En la esquina del mercado lo ataron y se les fue Será por sus oraciones que su madre le rezaba Sería por su buena suerte Que a José no le tocaba ¡Suscríbete al canal!